Bueno, empezando, empezando, mi querido Nacho Ortelli, no sé si sabés que esto empieza así, cuando hice aire, estamos al aire, ya está toda la gente del querido Nelson, todo el equipo de Nelson y Nelson aquí con nosotros para hacer el pase, me salvaron porque me estaba peleando con todos los oyentes, por el alfajor y me sacaron justo. Vos sos un peleador nato. Sí, sos un peleador. Soy un creador de grietas. Él es el contra. Soy creador natural de grietas. Y vos ahora estás un poco más edulcorado. No, mira, ¿en serio? ¿Vos decís? Sí. ¿Vos decís? Es como ya entregado. Hubo época. Entregado, sí, puede ser. Claro, resignado. Puede ser. Lo que pasa es que me parece como del otro lado también se resignaron, ¿viste? Como que ya no te podés pelear con nadie. Ayer me escribió Zarruti, che, fíjate, no divulgar fake news, mirá, yo no, no, no divulgo fake news, qué sé yo, bueno, por un post. Y digo, qué terrible, ¿no?, que me contacte la portavoz de la Nación para... Bueno, está bien, habla de tu importancia, Manu. No, pero habla de la poca importancia del otro lado, ¿no?, de la, digamos, la idea es, básicamente, transmitir la palabra al presidente de la Nación. Claro, claro, claro. No ver los tuits de la gente. Bueno, el presidente de la Nación está escondido, ¿no? Está en silencio, ¿qué palabra vas a hacer? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? No empezó la despedida, ¿no? No, la gira chalchalera arranca... Arrancan diez días. Claro, los chalchaleos siguen sin despedirse, digamos, Alberto se va a tener que ir. No se despide, sí, sí, pero digo, una gira para despedirse de algo que como si hubiera sido... Claro, los Rolling Stones. Xi Jinping, como si hubiera Xi Jinping. Sí, Mao, no sé. Es una cosa notable. Hay que reírse, ¿no? El presidente hace una semana que no habla, no se lo escucha, ni se lo ve, ni se lo siente. En la semana que tenía que hablar, digamos. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, yo recuerdo mal cuando ocurrió la debacle de 2019... No, Tarico, lo único que habló fue Tarico, en nombre de él. Fue Tarico, ¿no? Sí, Tarico. Y que habitualmente lo hace mucho mejor. Por su portavoz. No, pero en 2019, después de la debacle de las PASO, ese día, ¿no habló el presidente Macri en su momento? Sí, Macri, que fue una de sus peores apariciones. Sí, pero al margen, habló. Macri habló, se dio una conferencia de prensa con Pichetto. Abatido. Y dijo, totalmente, la gente no me entendió. Sí. Siempre me acuerdo que fue una frase tremenda que yo lo castigué duramente. Dije, eh, aquí el hubris de Macri. Sí, sí, sí. Y que cree que, digamos, todo el mundo está equivocado menos él. ¿No es cierto? La gente no entendió. Y yo me acuerdo de Cristina, que salió en el acto muy triunfalista, diciendo, presidente, por favor, gobierne hasta el último día. Hágase cargo de la debacle económica que está pasando en este país. Efectivamente. Es una cosa tremenda. Esa tampoco habló. Pero, además, reciente venía escuchando en la radio. En el auto. Le mando un saludo a Sebastián, que es un oyente fervoroso, ¿no? Y decía algo muy cierto, digamos. En estos 40 años, todo ha sido echarle la culpa al que vino atrás. Y ya han pasado todos, unos más, otros menos, pero todos se tienen culpa en esta situación. Sí, claro. Bueno, por todas estas cosas surge mi ley. Por todas estas cosas está pasando lo que está pasando con... Porque la gente dice, mira, yo ya te escuché a vos y se era la culpa del otro, pero vos también lo tuviste, y vos estuviste, y estuvo el otro, y estuvo el otro, y estuvo el otro, y estuvo el otro. Es una cosa... Bueno, de hecho, la gran ventaja que tiene mi ley es que no estuvo. Totalmente. Es que esa es una ventaja innegable que tiene. Sí, el nuevo. Después le podemos criticar todo lo demás, por supuesto, pero digo, esa es una ventaja clara sobre los demás. Con cosas que se están viendo, es decir, lo de masa, es una cosa, por supuesto, impactante, ¿no? Cuando vos ves sus dos apariciones televisivas, claramente, ¿no? Digamos, la necesidad de salir a buscar gente por fuera del nicho, ¿no? Realmente con esto ahora de que los paros docentes hay que terminarlo, ¿no? Pero es maestro, es tubo, ¿no? Es tubo. Pero aparte es el tubo más grande del mundo, digamos. El paro docente está instalado cuando no gobierna sistemáticamente el peronismo o no gobierna el kirchnerismo. Es decir, me acuerdo de los paros que le hacía Varadela Scioli, ¿por qué? Porque estaba enfrentado en su momento con Cristina, entonces le paraba. Después, cuando se amigó con Cristina, se lo levantaron. En el último año no hubo paro. Es el tubo más grande de la historia. Igual, perdón, no, porque ya lo naturalizó, lo normalizó, o qué sé yo, se acostumbró. Pero el que te digan, vamos a terminar con la inflación, siendo gobierno, es raro. Voy a ser el presidente que derribe la inflación. ¿Por qué no arrancás ahora? Es muy extraño, ¿no? Tal vez cuando te toque asumir de vuelta. Y uno no entiende si... Para mí finge demencia. Porque en algún punto a veces se lo creen. Para mí finge demencia. Sí, sí, por supuesto. Él cree que la gente es idiota, que la gente va a escuchar eso, va a escuchar las pavadas que dice... Bueno, pero para esto hubo la elección y sacaron 20 puntos. O sea que más allá de lo que crean, hay un acto electoral que les marcó que... 20 más 5, ¿no? 25. Bueno, ponele, ponele. Bueno, sí, sí, no, 25. No vamos a pelear por el afajo de fruta, pero digo, no sé. Pero les creen, les creen. Ahora, igual se dan cuenta que... Un cuarto de la Argentina les creen. Les creen, les creen. Totalmente. Sigue siendo fuerte. Bueno, eso siempre, nunca hay que darlos por vencidos. Se dan cuenta que nunca hablamos de cambiemos, del cambio. Siempre estarás... Ah, yo con eso vengo recaliente. Y bueno. No, 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 arranco... Dale, dale vos. La escuchamos a Patricia Bullrich, a todo su equipo, llorando, ese rojo mediático, que no hablaba nadie, que no los dejaban hablar, que la reta me hizo esto, que la reta al otro. Pasa la elección, hoy contacto a gente de Bullrich para ver... Sí, sí, sí. Estoy armando el programa el domingo. No, nos pidieron que nos guardáramos. Sí, sí, sí. Pero maestro, maestro, están discutiendo ya para octubre. ¿Dónde estás? ¿Cuándo vas a salir a dar la cara? ¿En octubre mismo? No, no, con un reclamo de la sociedad que empieza a pedir. ¿Cuándo vas a salir a plantear tus propuestas? Bueno, hay la información que me dio hoy, voy a hablar precisamente con alguien, un conocido que no sabía que, digamos, tenía integración importante con la fuerza y que están esperando, pero te marca el desconcierto también, ¿no? Están esperando los estudios de los Focus Group. Dale, Nelson, dale. Dale, dale, en serio. Pero yo coincido. Pero están esperando. ¿Siguen funcionando? No, no, ya sé. Yo coincido con vos. Que no consulten a mí. Yo coincido con vos. Le digo, pero ustedes están en uso. Están esperando que el Chanta que contrataron haga un documento de Word y les diga a la gente que quiere esto. La antigüedad. La antigüedad. La antigüedad. Que es un contacto directo con la gente. Es decir, mi ley no necesita de nada. El contacto con la gente que hace es automático. Y el contacto con la gente joven, que por supuesto en su cultura no tiene ni la radio ni la televisión mayoritariamente, es fulminante. Fulminante. E insuperable por todos los otros. Ahora es él y nada más, ¿no? Pero es él. Claro. Bueno, acá un colega que nos está escuchando, que es muy querido y después te digo Nelson quién es, me dice, no habla Patricia porque no sabe qué decir. Está recalculando. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabés qué? Si no sabe qué decir, que se presente otra cosa, querido. Si no sabe qué decir, no puede ser presidente de la Nación. Hoy va a venir Edgardo Alfano con nosotros, en el programa de los voces, fue un gran logro. Fue muy interesante. Patricia Burrich no tiene discurso en cuanto al tema más importante del momento, que es el económico. Bueno, pero ¿y los especialistas económicos dónde están? Las Pina, Milconian. Yo creo que lo que pensaron era que con la palabra o el concepto de cambio alcanzaban para llegar a los votos. Para mí fue eso, y lo sorprendió el que no tenía mucho más para ofrecer. De hecho, cuando todos decían, lo que propone Milet es una locura, es un delirio, es peligroso, yo dije, ok, tomemos eso, que es un peligro, una locura, que está loco. Ahora, ¿qué hay del otro lado? Porque yo necesito algo para comparar, vos me dices, este tipo está loco, ok. ¿Qué ofrece Patricia Burrich? Nada. 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 Absolutamente nada. El único que te dice lo que va a hacer, cuando vos lo ves y decís, esto es inviable, pero te lo dice, es Milet. Milet y algunos conceptos de la izquierda que son marginales, entonces, pero así todo, hasta dan más propuestas concretas que... Es que también tuvo un componente muy importante, Milet, que es interpretar el enojo de la gente. La gente está enojada, por eso cuando el oficialismo dice, no, te van a cerrar el Conicet, la gente se está muriendo hambre, le importa dos pepinos el Conicet. Totalmente. Dos pepinos. Totalmente. Aunque yo coincido que no se puede cerrar, sino que hay que hacer... No importa, pero eso es un análisis más profundo. Exacto. Es un análisis posterior. La gente que hoy la está pasando mal, le importa dos pepinos el Conicet, la campaña del miedo, y escucha a otro tipo, como Milet, que aunque todos sabemos que es impracticable lo que él dice... Y todo el mundo conoce a alguien en el Estado que se rasca las pegas. Sí, claro, perdóname. Sí, pero dice, este tipo dice lo que yo estoy diciendo en mi casa, Milet, está bien, puede ser impracticable, pero está diciendo lo que yo estoy diciendo. O al revés, ¿por qué voy a votar a los otros? Se animó a decir lo que la gente considera políticamente incorrecto decirlo, fuera de las cuatro paredes, que sí se lo digo a este, pero después no lo digo en otro lado. Y se animó, yo el otro día se los comentaba a los chicos, yo veía que los adolescentes, los de, yo te diría, de 16 a 25, los varones... Encontraron en Milet un discurso que habían sido alejados por todos los movimientos feministas que en un montón de cosas coincidieron. Sí, ojo con ese tema, ojo con el... Claro, es peligroso eso también, porque es la generación que va justito detrás de las chicas del movimiento internacional del Michu y todo, ¿no? La mitad del padrón es menos de 40, o sea, vos tenés una mucha cantidad de gente joven que vota. Los movimientos pendulares, el péndulo va bien, genera efectivamente, llega un momento que el péndulo empieza a venir para el otro lado, con todo lo peligroso... Exactamente, eso también. ...que es, no es cierto. Entonces, ojo con esto, porque efectivamente, digamos hoy, toda esta situación de lo de género, que es una cosa nueva, que no estaba presente en la agenda política, en la gente joven, en los píos. A mí también me sorprendió escucharlo. No, mirá, sí, yo también. Por supuesto, vamos a aclarar todo. Nada justifica todo lo que es el feminicidio, esto, aquello, y la importancia de los derechos de la mujer. Pero, cuando eso se lleva a un extremo... Decid... Sí, y se politizó, o sea... Bueno, voy a contar una nota que una vez me pasó que grafica esto, ¿no? Me pasó hace unos dos años. Una vez yo estaba en una cola en ascensor, ¿no? Entonces, se abre el ascensor y yo dejo a una chica joven y le digo, pasá. Sí, sí. La chica me dijo, qué vergüenza, Nelson, qué vergüenza, qué actitud discriminatoria. Sí, claro. Qué machista, qué vergüenza. Yo me quedé. Entonces, por suerte, había una señora más grande y dijo, perdón, 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 querida, no, 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 Nelson, qué lindo encontrarse con personas gentiles, querida, no tenés concepto de lo que son una cosa o de otra. Pero grafico ese momento que me pasó. Totalmente. Para marcar, digamos, lo que es la tergiversación de un derecho de igualdad. Sí, absolutamente. Y eso, hoy mi ley lo representa de una manera que a mí me sorprendió, pero que en los últimos cuatro o cinco días tiene un montón de testimonios. Sí, sí, absolutamente. Sí, el tema es, uno a mi ley le preguntaba, no sé, ¿va a cerrar el Ministerio de la Mujer? Y me decía, sí, lo voy a cerrar. Ok, cuando lo sentabas a Larreta en aquel momento, a Bullrich, bueno, con Massa es más difícil hablar, pero decías, ¿vas a cerrar el Ministerio de la Mujer? Bueno, en realidad hay que ver que, y nunca te, puse el Ministerio de la Mujer como un ejemplo, digo, pero cualquier cosa que planteabas, no había una respuesta concreta. Empresas públicas, ¿qué vas a hacer con las empresas públicas? Y los balances, y te empezaban a dar vuelta, y me parece que la gente necesita definiciones de lo que van a hacer, y no las hubo. Totalmente. Entonces, si esperan un focus group para ver qué hacer, estamos tan complicados, ¿sabes? Bueno, están esperándonos. Lo cuento porque esto es información, así que de alguien que es como si hubiera hablado con Patricia Bullrich. Yo digo, cuando empiece, cuando Patricia Bullrich diga, bueno, voy a hablar, va a ser probablemente septiembre, ya va a estar cocinada. Felicitaciones al que le está diciendo, no, guardate, guárdense, y todo lo que va. Ahora, en este contexto, yo lo voy a decir ahora, y después me voy a quedar tranquilo de que lo avisé, en este contexto, el 10 de diciembre, Alberto Fernández le pasa a la banda presidencial a Midey. Sí, 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 yo es una probabilidad. En este contexto, como lo está planteando el gobierno, Alberto Fernández le pasa a la banda presidencial a Midey. ¿Por qué? Porque el primer objetivo de cara a las generales es invisibilizar a la tercera vía, es ir a Patricia Bullrich. Y desde octubre hasta noviembre va a ser a todo o nada, topadora y todas las operaciones posibles, posibles, todas las ciertas, porque hay muchas cosas flojas de papeles, y todas las cosas no ciertas. Y en ese contexto, mano a mano, con todo el poder del Estado, con todo el poder del aparato, con los intendentes peronistas que esta vez le cuidaron la boleta, pero que en octubre primero y después en el balotaje, van a ir a robarle 10, 15, 20 padrones, los que sean necesarios, todos los, sistemáticamente, no hay forma que no termine de esta manera. Exactamente probable. Yo no diría 100%, porque siempre las cosas son variables, pero que es una posibilidad cierta. Por algo lo están eligiendo como rival. ¿Por qué lo van a elegir como rival? Ahora, el tema es... Sí, tal vez para sacarla del plano a Patricia No, porque Patricia... Puedo imaginar un gobierno de Patricia Bullrich, puedo imaginar un gobierno de Milley, no puedo imaginar un gobierno de Massa. Yo los he visto hacer las peores cosas desde muy cerca. En el día a día de las campañas, de lo que trazaban, de las operaciones... Yo no los minimizo, yo no los minimizo. Sí, tienen una habilidad para hacer eso, pero a mí hay una sensación de, sin conocer dentro de la política, que Cristina termina eligiendo este candidato como para decir, el kirchnerismo murió conmigo. Sí, sí, sí. No, ya no hay más, si no lo hubiera puesto a su hijo, no sé, para poner candidato malo o por muy bueno. Lo notable es que lo obliga a Massa a deskirchnerizar el discurso. Sí. Porque digamos, mira, el nicho ya lo tenemos, 25%, con eso no ganamos, necesitamos tener por lo menos 15 puntos más. Y eso es ir a buscarlo junto por el cambio, o los que no votaron, los que no votaron no votaron porque no votaron por el gobierno, ¿no? Y queda esa incógnita por ver de si muchos que votaron a Milley porque querían dar un susto, se encontraron con... Che, no, mirá, yo no creía que iba a ganar. No lo sabemos. ¿Cómo? No lo sabemos. Te repito, como en las encuestas no sirven para nada en la Argentina, lamentablemente, porque eso también se ha prostituido, lamentablemente. Entonces, vamos hacia, como se demostró que fuimos hacia el domingo que ha pasado, ¿no es cierto? Nadie esperaba eso, ¿no? Sí. Salvo alguno encuestado que vos ahora vas conociendo, que Federico Aurelio le dijo que iba a sacar el 27%. Pero es un escenario muy incerto. Pero voy a otra cosa, ¿no? Olvidate ahora del resultado. Olvidate ahora del resultado, los discursos tipo Milley prenden en la sociedad. Sí, totalmente. En una parte de la sociedad. Sí, totalmente. Eso hay que... Perdón, hace un mes que estamos hablando de dolarización. Totalmente. Y termina siendo Patricia moderada, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando en un momento era la señora de la Taser. Sí, totalmente. O sea, ¿cómo en unos días... La robó el discurso duro totalmente. Se la retizó. Se lo robó. Claro. Bueno, forma parte de... Lo desjunto porque es imperdonable, para ellos, digamos. Sí, sí. Como, digamos, lo que hicieron fue la soberbia y creerse que habían ganado, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿la figura de Mauricio Macri les suma en la campaña o le resta? Yo lo otro día que lo escuchaba en las entrevistas que dio. O al revés, ¿lo necesitan? Yo no lo sé. Por de pronto, en el discurso de lo que dice Patricia, Patricia Bullrich el miércoles, o en la reunión con la RETA, la jefa soy yo. Sí. Que, digamos, el liderazgo la soy yo y demás, así que... Yo creo que le sirve y mucho. Yo creo que el único que puede resolver esta elección es Macri en cancha, de la mano de Bullrich, yendo a Córdoba, yendo a Mendoza, yendo a los distritos grandes, que ganó Milley, que habitualmente ganaba Juntos por el Cambio y revirtiendo ese voto. Ese voto que fue a Milley en esos distritos, en realidad es de Juntos por el Cambio. Claro, pero bueno, y la ausencia, y ahí sí yo compro la idea de que como Bullrich estuvo bastante invisibilizada, estuvo muy invisibilizada, nosotros lo fuimos contando en esta radio durante mucho tiempo, no tuvo el lugar central de Juntos por el Cambio, y en esas provincias el lugar central lo tuvo una persona que la gente, el sistema lo había comprado, que era la reta, pero que la gente no lo compraba. No. Entonces, la única opción que tiene hoy el sistema, cuál es Patricia Bullrich, sacando la opción kirchnerista. Claro, claro. La opción kirchnerista es la última opción del sistema para sobrevivir. Sí. La anteúltima, o sea, la, si se quiere, la de cambio con sistema, es Bullrich. Sí, sí. Yo sabés por qué preguntaba, porque si la gente de Milley quiere algo nuevo, o sea, el votante dice, quiero algo distinto, quiero algo nuevo, no sé qué, ¿para qué te serviría traer la imagen de Macri? De lo que me dijo, junto a otro tema, una fuente hoy que conoce el detalle de la reunión de Milley con el fondo, con Valdés y Cubedu, ¿no es cierto? Sí, sí. Esto de Washington, la impresión que causó es mala, en cuanto a lo impracticable. Ajá, claro. No en cuanto a lo que le dijo, lo que dijo es que, mira, esto para nosotros puede sonar como música a los oídos, es absolutamente impracticable, se lo ve así desde la primera evaluación, es absolutamente impracticable, así que les doy información. Está bien, está bien ese dato. Todo esto es dinámico, ¿no? Sí, por supuesto. Pero realmente porque es una cosa que vos la ves como tal. Y en la dinámica argentina, en definitiva, poco importa lo que diga al fondo. No, sí, por supuesto que no, obviamente eso. Para esta locura que estamos hablando es... Te transmito información, así como, y te transmito y te confirmo, hoy lo escribió, creo que lo escribió Marcelo, ¿no, Bonelli? Que está todavía duro el tema de los fondos, de cómo van a llegar y demás, ¿no? Todavía no está cerrado. Eso si bien hay, efectivamente, políticamente la decisión de Cristalina Giorgieva de ayudarla, técnicamente hay todavía... Bueno, han cambiado muchas cosas en poquitos días. Sí, 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 correcto. Así que, por eso lo del viaje, ¿eh? No, no, para mí se vienen, por supuesto que lo mío es la economía, ¿no? El periodismo económico, pero me da la sensación que se vienen tiempos... No, muy difícil. Muy complejos. Muy difícil. Que ya los veníamos viviendo, pero me parece que esto de volver a caer en... Acordamos con las petroleras, tres, dos meses sin aumento, a mí me parece infantil a esta altura. Sí, sí, sí. Que el presidente no hable en este contexto me parece infantil. Hablar más gente que el presidente no tenga poder, no tenga decisión, no tenga lapicero. Digo, me parece que estamos entrando en una trampa, o el gobierno está entrando en una trampa peligrosa para todos. Yo creo que eso es el primero, junto con la presión sindical que empieza a haber, ¿no es cierto? Es decir, esto de camionero, hoy que se tira, te pido este aumento, eso es plata del Estado. Lo que está emitiendo el Banco Central, lo que voy a decir, es tremendo, ¿no es cierto? Y lo que está pasando, digamos, el dólar blue, fíjate que cayó, después rebotó, pero lo que está pasando con el dólar MEPI y demás es un mercado de aumento permanente, ¿no es cierto? Y además me parece que las... Que no está en el bolsillo de la gente común, pero es de mucho peso en la economía, ¿no? Pero además nosotros hablamos con algún número de más, pero el comerciante, el ferretero de abajo de mi casa, mira con la expectativa de lo que cree que viene y cuando se da cuenta que lo que viene es tan difuso que pone en riesgo su propio laburo, se empieza a complicar más, porque vas a buscar un tornillo, no te lo venden, te lo venden diez veces lo que vale. Entonces estamos entrando en una dinámica muy complicada. Ahora, si la leen o no la leen, la verdad que es... De lo que se ve de maza le falta lectura, ¿eh? Sí, eso es lo que... Él te la vende como que lo tiene arreglado todo. Bueno, porque esto, porque le vamos a tener el crédito, le vamos a dar el coso y te lo come la inflación. Bueno, digamos que entre líneas dijo que lo que pasó el lunes estaba todo previsto. Dijo, bueno, me habían pedido que devalúe un 100%, dijo que devalúe un 100%, no se pudo un 100% porque te quedaría en cero, pero... 20, dijo, me pidieron 100, devalué 20. Agradezcan. 20, claro. O sea que estaba todo planeado lo que pasó este año. Estaba planeado. Y lo hizo él. Y después le quiso echar la culpa a quien, a los que votaron a mi ley. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, es raro, es muy raro lo que pasa en Argentina. Sí, es un... Como también, y lo vengo diciendo desde que conocimos a los candidatos, me parece que no hay dimensión del real problema a partir del día de diciembre. No, en absoluto. De lo que se viene para el nuevo presidente. Ahora, Manu, hoy leí que de acá a fin de año se va a imprimir 7 billones de pesos. Sí, es tremendo. Eso es inflación. Eso es inflación. Bueno, pero vos, el propio Banco Central te está pagando una tasa del 200% efectivo. O sea, está triplicando el dinero en el término de un año. Eso es inflación. Porque además... Vas a un 300% de inflación en un año. Sí, sí. Pero seguro. Obvio. Olvidate. Si la maquinita está funcionando de una manera... Por eso digo... El tema, ni siquiera es la maquinita. El tema es que están haciendo un paralelo para en algún momento pagarle a la maquinita. Nada. Porque la maquinita, bueno, ahora no te queda otra. Estás en una dinámica de tasas que no te queda otra. No vamos a entrar en Tecnicismo un viernes aburrido. Pero digo, ¿y qué estás haciendo? Y nada. Y bueno. No, nada. Además, en dinámica inflacionaria. Porque vos tenés que usar la maquinita para desplatar a la gente y demás. Lo cual es una bomba. Por eso digo, lo que viene después es tan tremendo. La gente no tiene idea de esto. También escuchaba a alguno de los que te decía. La gente cuando hablás de la dolarización no tiene idea. Dice, voy a ganar, gano 500 pesos, voy a ganar 500... No, no. No cambia. No, no, no. Y claramente las experiencias en ninguno de los países funcionan. No, digamos, porque si no sería el abracadabra, ¿no? Claro. Como dólares, chao. Yuanicemos. Además, no es el problema ese, ¿no es cierto? No, de hecho, en tal caso, yo puedo estar a favor de la dolarización incluso. E incluso creo que acá hay que hacer algo. No sé si... No. Dolarización, eurorización, libertad de moneda. Pero es el último paso. Sí. En el medio hay que hacer un montón de cosas... Que no se están hechas. Que hay que empezar de cero con la Argentina. Obvio, obvio. Con la Argentina hay que empezar de cero. Porque, como decía Nacho, no es el tema Iconicet. Es el tema que entras en cualquier ministerio y tenés 10 tipos viendo Netflix. Por supuesto, por supuesto. Entonces, el tema es que vos tenés que... Que creen que es un derecho adquirido. Sí, sí. Eso es muy... No es que saben que están haciendo las cosas mal. Claro. Creen que está bien. Pero vos mirá, Milay, cómo sabe ir a la fibra. Sí, sí, sí. No, porque es todo bien. Coincido. No es el problema del Conicet. Claro. Pero el tipo tiene una cosa que sabe a dónde va. Y pega y te lo agarrás. Obvio que sí. El tema es que vos decís, bueno, mira, mañana producimos esta reducción de la planta. ¿Qué genera eso, no? Claro. Es una incógnita que vos tenés que plantear. Mirá, la gente se va a su casa tranquilamente, no tiene trabajo nada y vive bien, bueno. La gente sale a la calle... No, pero estás en un país devastado. Obvio. Absolutamente devastado. Ese es el problema que tenés. No tenés resorte. Obvio. Entonces, un país así, vienen las inversiones que vos necesitas para generar... Es decir, tenés que plantearlo con este nivel de realismo, ¿no es cierto? Totalmente. Interacción e interacción para ver... Por eso digo, esto es como la cirugía, ¿no? Por eso yo siempre digo aquella famosa imagen que me tocó, una discusión así de pelea con Mene. ¿No te acordás? Lo que pasa en el 90 era, vamos a hacer cirugía mayor sin anestesia. Y la gente lo había comprado, era un eslogan fenomenal. Súper. Yo le decía a Mene, le digo, mire, le digo, usted hace una operación mayor, de cirugía mayor con anestesia, se muere. Yo te abro el abdomen a vos sin anestesia, te produce un shock doloroso tal que te mato. Por eso decir, mirá, sí, habría que abrir el abdomen. Pero claro, no así. Entonces, este es el elemento que vos tenés que analizar. Que hoy parece muy teórico. Claro, va a ser práctico. Pero cuando llegué a lo práctico, entonces me acuerdo que una vez me tocó discutirlo, no con Miley, sino con algunos de, como yo llamo, no tan juntos por el cambio. Entonces, respuesta. No, Nelson, usted no tiene noción de la realidad. Ah, sí, le digo, usted va a decir, la gente cambió. Entonces nosotros cuando hagamos eso y la gente proteste, la gente va a salir a la calle. ¿En serio cree usted eso? Claro. Es lo que dice Miley, ¿no es cierto? Bueno, te va a defender un día, dos días, tres días, la gente dice, mira, tengo que trabajar, no puedo ir a hacer una barricada a la casa de gobierno. A ver, Nelson, para ordenar, porque acá veo muchos comentarios en YouTube, a ver si pasamos el limpio. Hay tres candidatos. Es un telestreaming en YouTube. Sí, yo lo que estoy diciendo es que el gobierno eligió a Miley. ¿Por qué lo elige a Miley? Porque sabe que lo puede voltear antes de que gane o después. Si lo voltea después, es a los tres meses, a los cuatro meses, eso cree el gobierno. Por otro lado, tenés un espacio, que es el gobierno que se tiene que hacer cargo de todo y no se hace cargo de nada. Más diciendo, me hice cargo del Tomor, del Tomor, que es su propio gobierno. Manda a la gente a buscar la plata en los bancos. Manda a la gente a buscar la plata en los bancos diciendo que si gana Miley, que es muy probable, se van a quedar con sus ahorros. Entonces, se está pegando un autogolpe. Y por otro, tenés un espacio político que, supuestamente, como decía Maru, queda como la opción moderada dentro de los dos extremos, alien versus depredador. Y los que están en el medio no aparecen. Entonces, lo que digo es, a mí me importa a dos pepinos hacerle una nota. A Bullrich, a Laspina, a Melconian, a quien sea. Yo lo que digo es, si quieren que la gente se entere de sus propuestas, porque el gobierno tiene micrófonos con sus medios adictos, Miley tiene micrófono porque dice lo que dice, cómo le sale, y eso genera repercusión. Si ustedes quieren que se entere la gente de sus propuestas, al menos tienen que tener la intención de salir a contarlas. Es decir, miren, yo voy a hacer esto, el CONICET no lo quiero cerrar, pero quiero perfeccionarlo. La seguridad, no quiero sacar tanques a la calle, pero sí tengo que... Pero quiero hacer esto. Al menos, digo, tienen que contarlo. Después, que vayan y voten a quien sea, yo lo que digo es que en este contexto, yo creo que en las elecciones, en un balotage, el gobierno recurre a todo tipo de maniobras y tiene más chances que Miley. Esa es mi opinión. Pero digo, Patricia salió a hablar después. No se enojen a los oyentes. Se enojen, se enojen porque, claro. No se enojen. Hoy está de moda Miley, entonces vos decís, mirá, divino Miley, pero lo que propone Miley no tiene Congreso, no tiene peso político, no tiene forma de sostener 100 días de un peronismo en la calle tratando de volver. Hoy decir esto, que eso también es un trabajo totalmente para nosotros. Hoy dijo, me van a sacar muerto. Bueno, pero nadie quiere que maten a un presidente. ¿Quién va a querer que maten a un presidente? No queremos llegar a esa situación. Él diría que sí. No, no me van a sacar porque yo voy a rodearme de todos los argentinos que quiero desde bien. Yo desde las PASO no voy a identificar a nadie porque, bueno, me parece que no está bien, pero entrevisté a mucha gente de Juntos por el Cambio, desde esta semana. Y algunos, yo me miraba con los que estaban alrededor mío y decía, no puede ser que sean tan, no es la definición tibios, pero tan diciendo mucho sin decir nada. Estás en un momento crítico donde se juega el futuro del espacio, donde se juega que pierdan las elecciones y lo mejor que tenés para decir es, todavía no hicimos definición, estamos viendo, casi que me dio vergüenza. Es que si no, pero ¿dónde se para? ¿Dónde se pueden parar? Porque si se paran en el espacio de mi ley, pierden. Del otro lado jamás se pararían. Bueno, no importa. Pero, digo, es el jamón del medio. Bueno, pero ¿sabés qué demuestra esto, María Eugenia? Perdóname, muy interesante lo que vos decís, que Juntos por el Cambio equivocó su agenda. Pasó tres meses en una pelea inútil, creyendo que el tema era ese, cuando el tema no era ese. Por eso no tiene idea de lo que hacer. Claramente, ¿no es cierto? Es muy interesante lo que decís. Y cuando vos se lo decías, te decían, no, no, porque no, está equivocado. Ignacio, Manuel, no, nosotros lo tenemos todo. Tenemos que dar esta pelea porque después inmediatamente nos ordenamos. No tienen idea. Estuvieron, digamos, viéndose el ombligo. Sí, sí, como me parece igual de tremendo que digan, no, el que votó a mi ley ahora nos va a votar a nosotros. Porque a mí me parece que están haciendo una lectura equivocadísima de lo que le está pasando a la gente. Totalmente. Y quiero decir esto para la gente, porque lo que viene para nosotros como periodistas, ¿no? Y con el cariño con los oyentes y demás, ¿no? Ser ecuánime es muy difícil. Sí, claro. Y ese es nuestro capital. A nosotros nos pasó durante el gobierno de Macri. Nos tocó criticar lo que era un fracaso. Y mucha gente se enojó con nosotros. Hasta que después vio que, lamentablemente, teníamos razón. Digo, lamentablemente, porque nadie quiere que se equivoque. Un gobierno sea de cualquier signo porque nos lleva a este país que hoy tenemos, ¿no es cierto? Claro, exacto. Pero mucha gente me decía, sí, Nelson, o sí, Ignacio, o sí, Manuel. Yo me enojaba cuando lo criticaba a San Macri. Pero, ¿sabes? Tenía... Y sí, y sí. Pero eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es analizar, contarle a la gente lo que después la gente... Bueno, la política se ha fanatizado, ¿no? Muchísimo. La gente ha fanatizado su postura, no importa para quién, pero digo, el que es nuestra es hiperginterista. Una necesidad del oyente o del lector o del cliente de escuchar lo mismo que piensa. Totalmente. Eso fue en los últimos años. La posverdad. No, es decir, escuchemos, a ver, ¿qué dice otro? Te enoja tanto, te violenta tanto porque está todo tan extremo que... Y el que dice que está en el medio no está en el medio. Entonces, estamos sonados. Eso también. De todas maneras, resulta anormal que, después de lo que pasó el domingo, de Juntos Policamio, nadie hable. No, no, totalmente. Nadie hable. O que hable en segundas líneas, no diciendo nada. Bueno, Patricia está dando vueltas por todos lados. Ahora salió Petri. Pero sin la nada. Pero en la nada. Sí, en la nada. Es verdad. Lo único que están haciendo... Y hasta apagada, te diría. ...es contestarle a mi ley. No están generando ellos la... El que lleva la agenda, la rienda, que te pone la agenda, es mi ley. Es mi ley, absolutamente. Entonces, Patricia Bulle tuvo que salir a decir qué iba a hacer con el conicente. Exactamente. Van atrás de la sanadora. Totalmente. Sí, pero tienen que salir a decir, esto es un delirio, esto no va, o sí o no, lo que piensen, pero de manera más enérgica. Fíjate que sobre la... Termina siendo más la reta. Totalmente. Sobre la donarización. Exactamente. Se la retizaron. Totalmente. Hoy recién habló algo la CUNSA. Debe no haber salido ya, el lunes. La CUNSA no es del equipo de Bullrich. No es de Bullrich. Y habló de temas de Macri, o sea de... La CUNSA no es del equipo Bullrich. Es la Pina. No tiene nada que opinar ahora la CUNSA. Está enojado. No, perdón. No, no, no estoy enojado, pero los escuché tanto quejarse y yo fui uno de los que lo dijo. Sí, sí. Uno de los que lo dijo. Che, acá hay una interna y se está contando solo una historia. Totalmente. Y contaba las dos historias. A mí me causan mucha gracia los que hasta el domingo decían, Milley se cae, Milley se cae, Milley se cae, Milley se cae. Milley clavó 30, 32 puntos. No, totalmente. Ahora están... Los mismos te dicen, Milley se cae, Milley se cae. No, no, con un elemento, también para... Absolutamente novedoso, digamos, surge Milley, que además... Porque todos los que vos vas después, ves, no ganó un solo candidato de Milley en nada. En nada. La mejor que anduvo fue Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires, después no ganó un candidato de nada. Digamos, con lo cual vos decís, mirá, es Milley, nada más. Que además, no es lo mismo que Trump, ¿eh? Porque Trump, ya que en cuanto a las ideas, en cuanto al sistema, Trump tenía el Partido Republicano. Claro. No lo tenía, lo que estaba, ganó él, es Trump. Sí, sí, todos atrás de Trump. Y aparte. Bolsonaro tenía una estructura partidaria. Claro. ¿No es cierto? Que así y todo tuvo dificultades. Y más, Milley no tiene nada. Y por supuesto, dolarización. Los perros. Necesita una ley. ¿Puede sacarla esa ley? No. ¿Qué va a ser? ¿Un plebiscito para sacar la ley? Sí. ¿El plebiscito no vinculante? Porque el plebiscito vinculante tiene que salir por el Congreso. ¿Se lo aprueba el Congreso? No se lo aprueba. Entonces, vos, cuando empezás a decir esas cosas, decís, mirá. Claro, de todas maneras, el planteo... Eso para el votante tiene que tenerlo claro también. Porque ahora yo entiendo que en las PASO tal vez uno vota más desde lo emotivo. Yo tengo la esperanza que ahora vas a razonar más tu voto en esta... Pensamos. Tengo la esperanza. Yo me hago esta pregunta ingenua. Pensamos. Totalmente. Milley, vamos a suponer que pasa al balotage. Vamos a suponer que gana en el balotage con un voto. Sí, sí. Vamos a suponer que no saca más que eso, el 51% de los votos. ¿Qué razón hay para que si Milley ganó, presenta diciendo lo que dijo, el Congreso no le apoye la propuesta? Bueno, el hecho de que efectivamente no lo quieran mirar ahí. No, porque entramos en un panorama complejo, ¿eh? Sí, por supuesto. Porque cuando Macri ganó, en contra de las leyes que habían votado los propios diputados kirchneristas, le aprobaron el endeudamiento. Así es. Después lo volvieron loco, más adelante, estamos todos de acuerdo. Pero digo, ¿qué razón habría política para el 10 de diciembre empezarle a rechazar la ley? Bueno, que armaran todo un complot contra él. Pregunto desde mi ingenuidad, ¿eh? El peronismo claramente no le vota nada. Este aburrido va a querer... Desde el día uno, dicen ustedes. Desde el día uno, pero claro. Pero claro, y si ve que hay sangre... O sea, los 100 días de luna de miel eso no existe más. ¿Qué? Dale. Pregunto, ¿eh? Pregunto. Dale, Manu. El peronismo, por su supervivencia, desde el día 11 de diciembre... O sea, no sé qué hacemos votando entonces. Porque la verdad es que no tiene ningún sentido. No, no, la gente tiene que saber lo que está tramando el gobierno. Después la gente se enoja con uno porque lo cuentan. No, pero tampoco se le puede pedir al votante que vote a Bullrich por lo que está pensando el gobierno. No, no, yo no le estoy pidiendo nada. Yo estoy describiendo. No, no, no. Me refiero a que... Mi ley no puede gobernar. Ok. Patricia podría gobernar. Sí, sí. ¿Por qué podría gobernar? Podría. Podría. Porque tendría más... Es un elemento fáctico de gobernabilidad. No, digo, es un tema súper interesante de debate, ¿eh? ¿Por qué uno sí y el otro no? Porque uno... No, no, estoy preguntando en la nada. Pero es peligroso y no lo quiero dejar, no quiero dejar margen de duda. Por mí que voten al pato de una... Sí, obvio. A mí me importa poco influir sobre la gente. La gente tiene que hacer lo que su conciencia más le deje tranquilo. Ahora, hay que describir una situación. Yo digo, el gobierno ve que a mi ley, desde el 11 de diciembre, 3 barra 4 meses, tiene más chance de volver de otra manera. Esto ya ocurrió en la Argentina. Tardaron dos años porque había un partido centenario en frente, que era el radicalismo. Correcto. Que tenía mil internas, pero tardaron dos años. El peronismo lo sabe eso. Sí, totalmente. El peronismo en la provincia de Buenos Aires reteniendo el poder con Kicillof por la fragmentación de la oposición, paso número uno. Paso número dos es, con el poder que le da los recursos de la provincia de Buenos Aires, vos te pensás que no se va a organizar un esquema de queja tras queja tras queja tras queja a cada decisión nacional, eso también ya ocurrió y no teniendo el poder de la provincia de Buenos Aires, con el gobierno de María Eugenia Vidal, incluso a cargo de los fondos que le daban a los intendentes, hubo protestas sistemáticas organizadas por intendentes del conurbano. Yo me niego a aceptar que solo puede gobernar el peronismo. Bueno, me niego. Yo también, pero yo no puedo desconocer una realidad. La historia te demuestra que... Estoy negado a aceptar eso. Macri le costó mucho terminar el mandato. No pudo Macri. Efectivamente. Hay una realidad tan fuerte... Pero Macri se despertó después de las pasos. Eso es lo que yo veo, ¿no? Sí, igual gobernaba sabiendo de su inferioridad. Pero Macri tuvo una idea, también que está en lo de Millet, en el hecho de que Macri decía me llaman de afuera y van a llover, porque si hubiera habido la lluvia de inversiones que Macri creyó, el patrón no me hubiera sido otro, digamos. Hubiera podido efectivamente reducir cosas, la economía hubiera tenido una fuerza que no tuvo. Es más, no ocurrió porque no van a venir inversiones a un país así. Este es el elemento de realidad que vos tenés que ver en cuanto a los hechos, porque todo el sacrificio, todo el mundo dice que el año que viene va a ser durísimo. Vos tenés que ver después si eso también trae... Vos ves el enfermo, yo te opero, bueno, mirá, estoy pasando un poco mejor. Bueno, eso te da fuerza. Estoy peor, peor, peor. Es muy difícil porque además, no olvides que el peronismo queda con poder territorial. Va a perder provincia, pero va a tener todavía poder territorial. Y ese es un punto que hay que tenerlo muy en cuenta, digamos, en cuanto a la factibilidad de estas cosas. Porque cuando vos todo lo que propones es, bueno, cierro, 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 cierro. Y todo dice, sí, cerrada. Bueno, después, ¿qué creas? Claro. ¿Y con quién? Así que yo también tengo esa misma inquietud que te genera angustia. Si este es un país, este es un país peronista. Sí, 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 eso ya lo decía Perón, ¿no? Este es un país peronista. O sea, me cuesta entender que está todo tan enquistado que en este punto donde todo está mal y donde los responsables, o buena parte de los responsables, son los peronistas, me llama la atención que el planteo que se hace en muchos sectores sea, y con el peronismo enfrente, la verdad es que no puede ganar. Me parece increíble. Increíble. ¿Qué querés que te diga? Porque en definitiva también, si querés voltear a un gobierno, también vas a necesitar a Juntos por el Cambio para voltear a ese gobierno. Sí, sí. Manu, pero... Vos te pensás que lo van a poder voltear con 20% los votos. Ojo, ¿eh? No sé, estoy pensando en vos, Álvaro. Sí, pero... Manu, pero no es solamente la cantidad de votos, o sea, es la cantidad de movilización que tienen. Claro, 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 es un tema. Con lo cual, ahí lo lleva. Me cuesta hacer aparato. Lo lleva a mi ley. Lo lleva a mi ley. Está bien, pero que no pasaría con los Juntos por el Cambio. Mirá, una vez alguien del gobierno porteño me dijo, ¿sabes por qué no sacamos los cortes a la 9 de julio? Estaba enojado porque yo decía, bueno. ¿Por qué? Dice, porque no nos alcanzan los policías por habitante. Sí, claro. Sí, sí, totalmente. Yo mando 30.000 efectivos a sacar a 30.000 personas. No hay problema. O mando 15.000 para sacar a 30.000. ¿Qué me pasa del resto de la ciudad? Obvio. Ahora, vos ahí planteás una situación muy interesante que hoy no está dentro del planteo de mi ley. Decís, bueno, mirá, yo necesito Juntos por el Cambio para Gobernar. Mi gobernabilidad la da Juntos por el Cambio. Eso te lleva a otro, en principio, a otro discurso. Cuanto menos no insultarlos. Cuanto menos no decir que son parte del problema. Carolina Píparo acaba de plantear un problema muy concreto que va en esa dirección. Pero, si Píparo y Grindetti se unen, ganan la violencia. Correctísimo. O sea, pasó una semana. No hay ningún... Si siguen divididos, gana Kicillof. Entonces vos decís, ahí tenés un dato de pragmatismo político si va a funcionar. No, mirá. Uno de los... Yo me bajo. Necesitamos que no gane Kicillof. Ahí tenés un primer texto que podría ir en el camino. Entonces ahí sí vos decís, mirá, che, A, mirá, A. Aparece algo distinto. Aparece una situación de, por lo menos, utilitarismo político. Decís, mirá, nosotros no podemos desunirnos porque estamos representando al 60% de la población. Somos una mayoría potencial. Si nos dividimos en la cama de peronismo. Ese es un desafío y eso es una de las incógnitas. De las grandes incógnitas que derivan de esta charla. Bueno, apasionante. Apasionante. Bueno, en el chat de YouTube pasamos por ensobrados de Bullrich, ensobrados de Milley, ensobrados de Massa, a hacer campaña contra Milley, a hacer campaña contra Bullrich. Yo le digo, están todos los sobres vacíos. Ese es nuestro capital. La gente piensa que somos todos. Igual hay nuevos, ¿eh? Ojo que hay nuevos. Hay topos. Hay nuevos. Hay nuevecitos, ¿eh? Miren que los conozco a todos. Los leo a todos, pero... Una vez cuando... Hay algunos raris. Son la policía del YouTube. Sos el novio al final. Sos el novio al final. Yo los conozco a todos. Al Macri hubo en la cadena de troles que un eriza vendido, me decían. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué va a ser, gente? Gran programa, buen fin de semana. Todavía tenemos un montón de días juntos, ¿eh? Así que esto sigue. Te mandamos un beso a Cristina siempre. Gran trabajo, Manuel. Muchísimas gracias, Nelson. Un honor para mí. Buen fin. Ribadavia AM630. Todo lo que pasa.